Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda, bienvenidos al canal. El día de hoy estoy con mi maestro de Qigong, él se llama Damián, es psicoterapeuta. Damián, preséntate. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entonces, Damián es terapeuta, sabe de muchos temas, pero el día de hoy quería hablar un poquito sobre el Qigong contigo. Para empezar, ¿se dice Qigong Cuidong? ¿Cómo se dice? ¿Se dice Qigong o Qigong? Cuando traduces del chino al español, puedes hacerlo de dos maneras. Actualmente se usa más Qigong más que Qigong, pero las dos son correctas. Es que antes se decía Qigong hace muchos años, 10 años, 15, actualmente se usa Qigong, entonces la gente le empieza a decir Qigong, pero los chinos le dicen Qigong, 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 entonces. Entonces, sure. Ok, pero ¿y de qué se trata? Como que la gente tiene esta idea que es muy parecido como al Kung Fu, al Tai Chi, pero ¿qué es como tal? Qigong o Qigong es como la base de toda la medicina china, es como el paraguas que engloba todo, entonces la acupuntura, la arbolaria, el masaje, la dietética china, los ejercicios, todo, todo es Qigong o Qigong. Ok. Pero en occidente cuando decimos Qigong, a lo que nos referimos es como al conjunto de prácticas, de movimientos, respiraciones, visualizaciones, automasaje, que asociamos más con lo que en China se llama Tai Chi Chuan, que es esta idea de ver a la gente moverse y respirar. Como manejo energético. Manejo energético. Una manera fácil de traducir Qigong es manejo de energía. ¿De qué energía? Tu energía de vida. ¿Y de qué te puede servir? Porque si ya te la sabes, suena muy básico, es como tomar agua, ¿no? Como que, ah, siempre tienes que tomar agua, tienes que saber manejar tu energía. Pero para las personas que no están tan acostumbradas a este concepto, ¿para qué te puede servir saber manejar tu energía? Todo lo que está vivo tiene un campo electromagnético. Y de hecho de eso se basa la medicina, en medir el campo electromagnético, el electrocardiograma, el excefalograma. Todos los aparatos de medición te miden eso. Pero curiosamente la medicina de la salud no se enfoca en sanar ese campo, sino en sanar lo físico. El síntoma. Pues la parte física y medir las células y cuántos químicos y cuántos nutrientes, pero nadie se enfoca en el campo mismo. Y los campos pueden estar armónicos o desarmónicos, coherentes o incoherentes. Y la tradición o el campo de conocimiento que de alguna manera ha podido estudiar eso, investigarlo y pues meterle las manos y profundizar es el Qigong. Entonces es como una manera de aprender a sentir la energía. Una vez que la sientes, la vas despertando en tu cuerpo y se va haciendo automáticamente solita, se va haciendo más coherente, más armónica, más congruente. Y eso se siente bien, se siente al placer. Yo tomo clase contigo, a veces soy buena alumna, a veces soy mala alumna, pero sí noto muy inmediata la diferencia de los días que hago práctica. ¿No? Porque sí te sientes como, me siento como más vital y al mismo tiempo más relajada. Entonces es como una combinación interesante, ¿no? Porque no es como cuando haces algunas prácticas restaurativas que dices de aquí me voy a mi casa. Ya no funciona, ¿no? Pero tampoco te deja ese pumping pumping que a veces te puede dejar el ejercicio más tradicional, típico de adrenalina, vamos, sí, sí. Como que te deja en un estado muy a gusto. Hablábamos antes de empezar este video específicamente sobre el estrés, porque yo no conozco a nadie que esté estresado, pero me han contado que es un temita y que hay algunas personas que tienen estrés. Estrés se considera como de los males modernos, el más peligroso, ¿no? Siempre de que me duele la cabeza, me duele el codo, es que tengo colitis, estrés, ¿no? Entonces, el estrés desde un punto de vista corporal o energético, ¿de qué va? El estrés es un exceso de estimulación y de actividad en el cuerpo. Y ese exceso de energía de estimulación crea que tu cuerpo sienta que está en un estado de alerta constante y produzca un montón de hormonas, un montón de químicos en el cuerpo que te desgastan y hacen que envejezcas prematuramente. El estrés está diseñado biológicamente para ayudarte a correr o a pelear. A sobrevivir, ¿no? Pero en picos cortos, no en maneras prolongadas. Cuando esto lo haces de manera prolongada, se genera una, digamos, autoenfermedad de estrés. Lo que quieres hacer es aprender a relajar no tu cuerpo, sino tu sistema nervioso. Ese es el truco. Como que, ¿cuál es la diferencia? Así, a grandes rasgos. Si yo me empiezo a masajear, me voy a relajar los músculos. Ok. Pero, y eso me va a quitar un poquito como de tensión, pero relajar el sistema nervioso quiere decir literalmente como apagar un poco los sentidos, dejar de recibir información. El estímulo exterior. Y nutrir el sistema nervioso con paciencia, quietud, calma, tiempo. Por eso cuando sales de la clase te sientes como con energía pero relajada. Ajá. Es un estado bien particular. Como que tienes vitalidad, pero la mente está en calma, estás tranquilo y tienes más energía. Y eso se traduce a que todo va mejor. O sea, tu existencia funciona de mejor manera. No quiere decir que no te pasan cosas malas. Claro. Solo tu reacción ante ellas es muy distinta, ¿no? Porque no estás tan, pues no estás tan al... A las vivas, ¿no? Por así decirlo, en la manera como negativa, ¿no? Sí. Como reactivo. Tienes más herramientas para lidiar con lo que te pasa. Y entonces para las personas que les interesa el Qigong, ¿qué pueden hacer en casa? ¿Qué es algo básico que nos podrías enseñar? ¿Qué podría ser como una práctica para ir aprendiendo a relajar el sistema nervioso si tienen un ratito? Si enfocamos el Qigong en relajar el sistema nervioso para quitar estrés, lo que necesitamos hacer básicamente primero es regular la respiración y llevar nuestra atención hacia nuestro cuerpo. La primera cosa que puedes hacer muy fácil es aprender a respirar con el vientre. Normalmente, si yo le digo a alguien, a ver, respira profundo. Lo que tendemos a hacer es inflar el pecho, apretar el vientre para que no se salga la panza y relajar. Y normalmente, las mujeres de nuestra cultura las enseñan a sacar el coxis y sacar el pecho. Y a los hombres nos enseñan cómo pararnos así. Esto aprieta la panza y le da en la torre a tu respiración. Tienes que relajar el vientre. Se necesitas una pancita relajadita. Entonces, al inhalar... Tu ombligo debe de salir. Al exhalar se debe de regresar. Porque el diafragma empuja las vísceras y los órganos hacia afuera al inhalar. Como bebés. Como bebés, como cachorritos, como si tú ves un bebé dormir o un gato, un perro, se les infla. Esto, nada más con que hagas esto, se ve sencillo, pero es muy, muy profundo. Yo siempre digo que el chikung es regresar a darle valor a los ejercicios, movimientos suaves, delicados, pequeños, sutiles. En nuestra cultura le damos mucho énfasis a lo que es fuerte, rápido, poderoso, más, más. Y esto es como equilibrar el otro lado. Irte para la otra gama. Y después de respirar, como que hay alguna postura que podamos hacer, yo de qué andale, enséñanos. Entonces, tu primer ejercicio, primero párate con los pies paralelos, dobla un poquito las rodillas, relaja la pelvis, cuida que tu pelvis no se salga para atrás, ni esté para adelante. Es como en medio. Sí, tratar como de alinear así muy bien. Y ahí respira natural. Puedes pegar tu lengua en el paladar, suavemente. Esto activa muchas funciones en el cerebro. Respira despacio, suavecito, por la nariz. Esto te ayuda como a empezar a calmar. Siguiente cosa que tenemos que hacer es ayudar un poco a descargar el exceso de energía. Entonces, una manera muy fácil de hacer eso es sacudir brazos. Suave, suavecito. Y sacudir piernas. Tampoco queremos así súper fuerte porque no se trata de... O sea, no estamos haciendo ejercicio, no estamos haciendo cardio. No, no estamos haciendo cardio, exacto. Ese es un concepto bien difícil. Porque como que, ah, tengo que ser súper eficiente con mi tiempo. ¿Qué estoy haciendo? Sí. Cardio, en realidad, es un nombre corto para decir ejercicio cardiovascular. Podríamos decir que el Qigong lo que estás haciendo es neuro. Estamos haciendo neurovascular. Queremos que el sistema nervioso y el cerebro se relajen. Entonces, ahora, después de sacudir un poco manos y pies, así 20 segundos, 10 segundos, que sientas que tus manos te... Despiertan. Después, mantienes la postura y nada más vibra así, de esta manera. Suavecito. Suave, suave, suave. Así despacito. Cuida que tus pies estén bien plantados. Lo que vas a empezar a notar es que, por ejemplo, tus hombros se empiezan a mover y se empiezan a aflojar. Suave, 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 suave. Sí, un minutito. Y ve, para, ponte normal y dime qué sientes. Como una oleada. Como una oleada. Como una oleada de algo que pasa por tu cuerpo. Sí. Esa es que tu campo electromagnético se está armonizando, se está equilibrando. Eso hace que todas tus células se acomoden en la polaridad y todo tu cuerpo es más eficiente, es más eficaz. Ahora, lleva tus manos arriba y nada más mantén las manos relajadas. Cuida que tus dedos se vean uno a otro. Idealmente, esto lo haces sin anillos, pero no importa. Me dio chance. Sí, no importa. Y aquí, mira, si puedes pasar de lado, lo que vemos es que su cuerpo tiende a irse un poquito hacia atrás. Voy para adelante. Lo que quieres es equilibrar. Entonces aquí estamos haciendo lo anticultural, estamos metiendo el pecho. Esto es lo que yo llamo hacer como un caparazón de tortuga aquí. Laja tus hombros. Imagínate que estás en una alberca, en un bar y llegas al bar y te apoya. Sí traigo bloqueador, ¿no? Así. Así. ¿Sí? Esto activa el campo de energía de manos y brazos. Empieza a hacer un circuito muy interesante en el cuerpo. En la parte superior. Y este circuito activa el flujo en otras partes del cuerpo. Sobre todo en la médula, en el cerebro. Y hace que la energía vaya circulando. ¿Ahí? Sí. Relaja tu vientre. Respira. Esta postura es muy famosa en Qigong. Se llama abrazar el árbol. Entonces aquí estamos de una manera indirecta relajando la médula y el cerebro. Ahora vamos a poner un poco de calor, un poco de atención y relajación a los plexos. Los plexos son nudos de nervios que tenemos en distintas partes del cuerpo que ayudan a que el sistema nervioso se relaje. Entonces de aquí, solo abre tus brazos y llévalos abajo del ombligo, como cuatro dedos. El ombligo, más o menos cuatro dedos, mano y sobre mano. Un ratito respirando. Igual usando la misma respiración de vientre y de hace rato. Cuánto tiempo, lo que tú quieras. Cuántas veces, las que se sientan bien. Si tienes cinco minutos, un poquitito. Y de aquí, abres tus brazos y los pones en tu plexo solar, en el esternón. Y de ahí respiras. Si tienen bebés chiquitos, seguramente les ha tocado tenerles que poner la mano en el pecho para que se calmen. Estás tocando su plexo solar, que es un nudo de nervios aquí. Esto relaja. Y obviamente, te hace consciente de tu respiración. ¿Te fijas? Un ratito. Y por último, solamente lleva tus manos a tu cabeza, a los lados. Y tapa tus orejas. De esta forma, lo que se está escuchando es como el sonido interno. Y la idea es ponerle atención a ese sonido. Como escuchar como el... Como del caracol. Ajá. Puedes hacer un poco, como bombear suavemente. Acuérdense, estamos haciendo ejercicio neuro, para el sistema nervioso. Entonces, es súper suave, despacito, tranquilo. De aquí sueltas. Y para terminar, siempre es bueno frotar el cuerpo, masajear un poquito. Los ojos, para descargar un poco los ojos. Las orejas ya las hicimos. Y de aquí, como que vas por tu cuerpo, explorando. Usa tus manos para ver cómo estás. ¿Sabes? El automasaje es bien importante. Porque la tensión muscular habla de exceso de tensión, de exceso de estrés. Entonces, aquí tengo un nudo que lo aflojas. Y vas como por el cuerpo. Trabajando suavemente. Mira, existen muchos, muchos tipos de Qigong. A diferencia del yoga, que todas las escuelas o filosofías de asana, de Hatha Yoga, comparten las mismas asanas. En Qigong hay cientos de estilos diferentes, de formas diferentes. Y hay algunos que son para sanación, algunos que son para salud, como este. Hay otros que son para combate marciales, originalmente. Que realmente hoy día ya no te sirven de nada. Porque alguien te saca una pistola y ya se acabó, ¿no? Sí, como que no es de valientes. Si no, échate un tiro de verdad contra alguien que sepa Qigong. No es de combate, ¿no? Pero las artes marciales se enfocan en esta parte más, como de cardio, de fortaleza, de fuerza. Entonces, hay muchos. El Qigong es muy amplio. Si te interesa saber más, hay mucha información. Y la idea es ir probando de diferentes tipos a ver cuál resuena contigo. Contigo. Porque hay muchos, muchos tipos. Yo practico hace 20 años y te puedo decir que... Que me siento como principiante con todo el universo Qigongero. Pero me gusta tener, aunque sea probaditas, ¿no? Para que la gente pueda ir como viendo de qué se trata. A veces es algo tan simple como tomarte cinco minutos para respirar, ¿no? Para tratar de alinear tu espalda y tomar esa conciencia. Para mí, yo diría que es un trabajo de presencia antes que otra cosa. Totalmente. Totalmente. Es de estar contigo y de darle valor a lo suave, a lo pequeño, ¿no? Oye, y la gente que quiere saber más de Qigong, puede seguirte en tus redes sociales. Y ahí, a veces, a veces, porque luego no quiere, pero nos sube retos y hay como cosas de 21 días y así, que están muy padres y que vale la pena ver. Voy a hacer un training de instructores de Qigong, ahora de marzo a junio. Es un training de cuatro meses bastante intensivo y es presencial. Y vamos a estar subiendo cosas online también, en Instagram y en redes. Ahí se los voy a poner para que lo puedan seguir. Pues muchas gracias, Daniel. Ya me siento súper relajada. ¿Cómo te sientes? Bien, a gusto. Pero pues siempre que vengo me siento así, a gusto. Gracias. Gracias a todos por ver nuestro video. Adiós. Gracias, Vivi.